Un saludo cordial a esta hora a través de este espacio de prensa y comunicación, le saludamos en nombre de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. A esta hora con un invitado del Departamento del Vichada, compañero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, en primer lugar, para saludar al Gobierno Mayor, mi nombre es Juan Chipiaje Ortega, cabildo gobernador de territorio ancestral Los Mangos, municipio de Cumarío, Departamento del Vichada. Es un pueblo sicuani. Bueno, qué importante saludarle, compañero, pues bienvenido. De paso, usted aquí en Bogotá, nos alegra saludarlo. Gracias, Mayor. Pues la visita de por acá, en primer lugar, es que mi territorio, pues, es un pueblito pequeño, de 23 familias, 117 habitantes. Allá el tema, pues, o sea, digamos, no es legal, solamente, pues, estamos solicitando al Gobierno Nacional para la constitución de ese territorio, o sea, la legalización del territorio. Hace 2000, 2015, nos llegó la respuesta de la Agencia Nacional de Tierra, que teníamos que dirigirnos a la mesa de territorio indígena, para la, digamos, para, para priorizar el tema del territorio. Listo, eso sería la avenida por acá y otros temas, por ejemplo, el tema de educación. En mi territorio no hay escuela, los niños les toca caminar cinco horas al centro poblado. Pues, en ese sentido, pues, como es centro poblado, es de los campesinos, pues, ahí es el peligro que perdamos nuestra cultura, porque allá no van a enseñar lo que es la parte de la cultura indígena. Entonces, pues, eso es lo que nos inquieta. En todos los temas, pues, ya el municipio de Cumarío, el departamento del Bichado, los gobernantes, pues, poco nos ponen atención en el tema de programas o proyectos, que porque no estamos legalmente constituidos. Pero, sin embargo, pues, esos gobernantes hemos apoyado con nuestras, digamos, con nuestros documentos, con las células en el tiempo de las campañas. Entonces, eso preocupa, por eso, aquí la avenida a Bogotá, digamos, a la dirección de autoridades indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, gracias, Gobierno Mayor, que vine por primera vez acá a Bogotá. Gracias. Bueno, pues, usted exactamente es de uno de los territorios ancestrales, digamos, de esta bonita tierra del Bichá. Hace poquitos días tuvimos la posibilidad de estar con una comisión en su tierra. Igualmente, pues, ver de primera mano muchas de las necesidades de las que usted nos habla. Y hemos palpado aspectos valiosos, por ejemplo, la presencia de un idioma ancestral como el Sikuani, que se habla casi, diríamos, en la mayor parte de habitantes. Entonces, diríamos, pues, que lo que usted argumenta aquí, pues, debe llegar a la voz de los medios de comunicación. Y, por supuesto, entendemos que Gobierno Mayor, pues, está atenta a estas situaciones. Aquí existe una comisión de educación, hay un comisionado de educación nacional, y, pues, esta voz tiene que hacerse llegar. Con tal, pues, que está por legalizarse, pues, una política en educación para los pueblos indígenas, como es el SEIF. Entonces, pues, esto irá a dar aportes importantes, elementos significativos, para poder exigir los derechos a los cuales estamos nosotros, pues, bienvenidos como pueblos originarios. Y, pues, sí, como doloroso lo que usted dice, ¿no? Lo que no lo reconoce una autoridad municipal, siendo que ustedes ya están legalmente constituidos. Ustedes están reconocidos por el ministerio, me imagino. Sí, señor, por el ministerio. Entonces, ¿tendrían, pues, toda la legalidad para exigir derechos? Sí, señor. Claro, eso es lo que, pues, eso es lo que estamos esperando. Y ahora, mire, con lo que pasó, digamos, con el plan de desarrollo, ni siquiera invitó a los pueblos indígenas, digamos, a los Sikuani, nada. Y ellos son solamente, se irían allá, tal vez, con los terceros, con los campesinos, a hacer el plan de desarrollo. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro municipio, en todo el departamento. Entonces, pues, no sé cuál es la otra medida a seguir, aquí, digamos, por parte de las autoridades del gobierno nacional indígena de Colombia, gobierno mayor. Lo que usted nos argumenta, por ejemplo, en el tema de la educación, es decir, ¿ustedes no tienen educadores indígenas nombrados? No, señor. ¿Para que ejerzan la educación propia a sus estudiantes, a sus hijos, a sus nietos? No, señor, no tenemos, no tenemos educadores. Bueno, pues, estamos aquí, en vivo y en directo, en entrevista con una autoridad del pueblo Sikuani. Pues, estimado compañero, en el tema, por ejemplo, diríamos, de vivienda, de agua potable, de vías, ¿cómo está la situación en su territorio? En primer lugar, de vías, estamos muy, muy deteriorados, o sea, digamos, no hay nada en todo, en el tema de salud, eso, eso, uno, o sea, digamos, los pacientes para sacar, eso, sufrimos, porque no hay casi, no hay casi comunicación. A veces, la señal no, o sea, la señal no, poco entra, entonces, eso, eso está pasando. Sí, señor, entonces... Bueno, compañero, vamos a retomar este diálogo, hablando de vías, hablando de salud, ¿cómo está la situación del pueblo Sikuani? ¿Hay buenas vías? ¿Las EPS están, pues, atendiendo los llamados cuando una persona, por ejemplo, presenta alguna enfermedad, una emergencia? No, eso, las vías, en primer lugar, las vías, o sea, digamos, no, no son buenas para, digamos, para que entren, digamos, allá al territorio. Y, en cuanto, pues, a la educación, pues, no, como no tenemos escuela, en realidad, pues, entonces, eso es lo que nos preocupa, lo que nos preocupa en todo el tema, o sea, la salud, no, no es rápido, o sea, digamos, eso toca esperar dos o cuatro horas o días para que atiendan o puedan llevar a los pacientes, entonces, eso es lo que pasa allá en el municipio. La única empresa de salud, la EPS Mayamás, es la que atiende allá en todo el municipio. Entonces, como vemos varios, varios pueblos, y allá no hay ni ambulancia ni siquiera para recoger, a veces cuentan con los carros que dejó particulares, no hay nada en eso, eso es en el tema de salud. Y ahora, ahora en el tema, en el tema de vivienda, pues, allá, digamos, como es un territorio, digamos, pequeño, no tenemos, digamos, son las viviendas y techos de moriche, techos de moriche, ahora el medio ambiente, pues, nos están atacando por ese lado que no podemos tumbar los árboles o los moriches, si nosotros no tenemos más que protegernos para nuestra vivienda, y la única forma es el moriche para arreglar nuestra casita. Y en ese tema de vivienda, pues, también estamos muy, muy mal. Y ahora en los ranchitos de moriche se llena de murciélagos, de cucarachas, eso nos mea, eso es un, eso también entra en las enfermedades. Y ahora en el agua, agua potable no tenemos, contamos en eso, en eso, en eso, cañitos, lagunas, en eso sacamos agua, y nuestra, para sacar agua nos toca caminar al menos, o a, a 200, 300 metros para sacar agüita. Bueno, hablando, por ejemplo, hablando de conectividad, tema de internet, de wifi, ¿cómo está la situación en el tema de conectividad? ¿Qué nos podría explicar usted al respecto? No, en el tema de conectividad ya no tenemos, absolutamente no tenemos nada, ya no hay nada. Eso no, en esa conectividad sí estamos, pero súper mal. Pues comentarle que en este año se estará realizando, pues, un proceso, digamos, de estadística, igualmente se están recogiendo las necesidades de las comunidades que no tienen conectividad, y creemos, pues, que desde aquí, de gobierno mayor, se está haciendo, pues, también un trabajo importante para poder referenciar o georreferenciar a las comunidades indígenas que, pues, no tienen conectividad, y creemos, pues, que la comisionada Alba Cecilia Palachor está, pues, atenta a esta situación, igual que al equipo, se ha solicitado, pues, digamos, un listado de las comunidades que en Colombia necesitan conectividad, y creemos, pues, que su resguardo o cabildo del mango, pues, tendría que hacer parte de este proceso. Hablando, por ejemplo, del tema económico, ¿de qué vive su comunidad? Digamos, ¿cuál es la fuente de economía del territorio? Digamos, ya la fuente del territorio, ya la economía es la yuca, plátanos, y no en cantidad, pues, ahí más o menos para que supervivan ahí, es el mañoco, el mañoco, o sea, la yuca, de la yuca ahora sacan mañoco para vender, así, nomás el día 5, 4, 3 arrobitas, y de la pesca, más que todo vivimos de eso, digamos, de las comidas tradicionales, pero se le vende eso, digamos, a los campesinos que necesita, eso, la economía es muy, muy, muy berraca allá. Bueno, nosotros miramos que el Bichada, por ejemplo, es una zona ganadera, el, digamos, ese tema de la ganadería, ¿cómo ha estado relacionada con ustedes los y cuán, y no son ganaderos ustedes de tradición? ¿Qué nos podría explicar al respecto? No, pues, sí, de toda manera, en la parte de la ganadería, pues, ahí nuestros, nuestros abuelos también entendían el tema de eso, lo que pasa es que, pues, no, no han sido, así, digamos, como, como que él le dijera, o sea, digamos, ellos no, pues, han tenido, así, sus ganaditos, bueno, hasta, hasta, hasta cierto punto, pues, y así, con el tiempo se va acabando, se va acabando, pues, y acá, pues, los jóvenes, pues, no, ya no, ya no hemos tenido nada, entonces, por falta también de capacitación, digamos, así, y ahora, hace poco, pues, ya hay muchachos que están estudiando en el SENA, ya saben cómo administrar, digamos, la parte de la ganadería, cómo, primero, cómo, cómo clasificar las enfermedades, en primer lugar, cómo clasificar las enfermedades, y suministrar sal y droga, y, y bueno, limpiar los, los beberos, que tengan buen agua, y eso ya, más o menos, ya los muchachos entienden hoy en día, en la parte de la ganadería. Si llegase a constituir nuestro resguardo, creo que es el primer proyecto para, digamos, eh, implementar en eso, digamos, en, en la parte de la ganadería, porque ya hoy en día, los muchachos, pues, ya saben cómo, cómo administrar el ganado, y también de la leche, para sacar queso, de eso también, pues, ya, ya, ya entienden, ya entendemos, pues, se puede decir, listo, esa es la parte de la, digamos, de la ganadería. O sea, que ustedes, digamos, están, ad portas, qué gestión han hecho para constituirse legalmente como resguardo, ya es uno de los pasos definitivos, cuántas hectáreas o plazas de territorio tienen actualmente. Pues, de acuerdo al, al Instituto Geográfico Agustín Codaxi, el territorio, la área del territorio es de ocho mil cuatrocientos ochenta y siete hectáreas, por, por el IGAC. Ese es el, el, digamos, que, que está para constituir. En trámites, en gestiones, ¿qué han logrado ustedes adelantar, pues, con Bogotá, con el Ministerio? ¿Qué nos podría contar al respecto? ¿O qué hace falta por gestionar? No, pues, eso es lo único, o sea, digamos, hace falta, digamos, por gestionar, o sea, digamos, primero, que se legalice el territorio, o sea, digamos, que se legalice el resguardo para seguir continuando, porque así como, como digo, pues, ya los gobernantes, o sea, de nivel departamental o municipal, nos dicen que totalmente, o sea, que porque no estamos legalmente constituidos, entonces no hay programas ni proyectos para nosotros, digamos, para los territorios ancestrales, que no están constituidos. Eso es lo que nos tienen así. Y en primer lugar, pues, es la, necesitamos la constituir o legalizar el territorio. Hace, pues, una semana exactamente, se realizó una consulta previa en el tema, pues, de la ley minera, y, pues, se han logrado sacar algunos apartes importantes. Para usted, ¿qué, pues, o cómo le pareció esta reunión que se dio con el pueblo Sicoani hablando, pues, de la consulta previa, diciendo cómo podría ser el tema de la minería o no? Dicen ustedes que hay unas épocas especiales. ¿Qué mensaje ustedes, pues, lograron absorber, diríamos, para la comunidad? No, pues, en el cuento de minería, pues, lo único que nosotros, o sea, digamos, en el territorio, el pueblo, la comunidad, dicen que ahí, o sea, digamos, la minería, pues, como es un territorio muy pequeño, y entonces, pues, si hay minería, eso, sí, claro, ahí, pues, es más que todo como para, como le dije, eso como para conservar, como es de la naturaleza y eso se conserva. Hay unos pueblos que incluso en Colombia están diciendo, pues, que no aceptan ninguna clase de minería, entonces, pues, es algo muy respetable. Pues, compañero, sabemos que estará usted, o ha estado esta semana haciendo gestiones aquí en Bogotá. ¿Qué gestiones ha logrado usted generar, pues, para su comunidad, pues, en gobierno mayor o con algo otro proceso que adelante aquí en la ciudad capital de Colombia? Pues, aquí, de gestión, tocó de nuevamente erradicar los documentos a la Agencia Nacional de Tierra, de nuevamente es como empezar de cero, porque el mayor que contábamos, pues, no reportó nada, entonces, eso nos tocó empezar de nuevamente y gracias a la agencia, digamos, al que está en representación de EINIA, pues, nos ayudó a llenar el formato para empezar de nuevamente. Eso es, más que todo, como el logro que se hizo aquí en Bogotá, en esta avenida que yo hice. Y ahora, pues, estoy por acá en la oficina de planes de vida y al gobierno mayor, pues, al ministerio no he ido, pues, que yo creo que más tarde, eso sea mi viaje, o sea, la visita por acá a Bogotá, más que todo es para visitar esas, digamos, esas dependencias. Estamos aquí en diálogo con Juan Chipiaje Ortega, es el gobernador, la autoridad de uno de los cabildos indígenas, pues, que también incluso son reconocidos ya dentro del municipio de Cumaribo. En este ejercicio, pues, compañero, pues, estamos deseando el mejor de los caminos y, pues, más adelante poder tener la posibilidad, Dios mediante, de visitar su territorio y dar a conocer, pues, algunas partes importantes también que son positivos, ¿no?, como la cultura, como el idioma. Quisiéramos que nos regale aquí un mensaje en su idioma ancestral. Yo creo que es para saludar aquí, digamos, al gobierno mayor, en Misicuani. El gobierno mayor, en el departamento de Bichada, Cumaribo, Pignan, y este territorio, pero en Los Mangos, de la comunidad Calerba, Cubay, Inspección La Catorce. En Bogotá ya vote, para que ya la venga, aquí uno ponla, y la edad, ahí el que se va Y para el fortalecimiento de la Guardia Indígena, visitaba a la Asociación de Autoridades Indígenas Gobierno Mayor, Bogotá, Javá, Ternanucán, Dajita, Néstor, Paxacó, Baxacó, 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 Baxacó. A usted muchísimas gracias, pues igualmente esta información estará siendo a conocer este fin de semana en la emisión nacional del informativo nacional Nepurudí Noticias, un informativo también que se correpresentó Colombia. Así que muchísimas gracias, estimado gobernador, por haber visitado aquí la Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor. Listo, muchísimas gracias, Mayor.